Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les traigo una edición especial de Efecto Naim, las entrevistas. Una de las cosas que yo más disfruto del programa, y espero que ustedes también, es tener el privilegio de sentarme a conversar con algunas de las personas cuyas ideas, cuyas actuaciones moldean el mundo en el que vivimos. Algunos de mis invitados son muy famosos, tienen fama mundial. Son influyentes, son poderosos, son conocidos. Otros no, otros son muy poco conocidos. Y estoy seguro que hay algunos de los que ustedes jamás había oído hablar, pero que son muy importantes. Todos mis invitados han sido protagonistas o testigos directos de situaciones excepcionales o han tomado decisiones que, sin que usted lo sepa, afectan su vida. Por eso, hoy no vamos a tener un programa normal. Vamos a sintetizar los mensajes, las lecciones, los puntos de vista de nuestros extraordinarios invitados. Algunas de las más interesantes, conmovedoras entrevistas que hemos tenido de Efecto Naim ocurren cuando nuestros invitados nos abren las puertas y comparten con nosotros algunos de los temas, de los dilemas, de las experiencias más personales de sus vidas. Un tema que he encontrado una y otra vez es el dilema que existe alrededor de los secretos, la privacidad, ese ámbito personal al cual no dejamos entrar a otros y también el valor de ser honesto, de ser transparente. Hay un científico que se especializa en análisis de datos, su nombre es Seth Stephens Davidovich, que investiga qué dice la gente qué hace y qué hace en realidad. Y esto lo encontró haciendo una investigación sobre qué busca la gente en Google y ha llegado a conclusiones muy interesantes. La gente tiende a mentirle a los amigos, a la familia, a los doctores y hasta a sí mismos. Mienten en las encuestas y en las redes sociales, pero son muy honestos en Google. Algo de esa cajita blanca les inspira la suficiente confianza para que se sientan cómodos confesando cosas que no le dirían a más nadie. Así que los datos que sacamos en las búsquedas de Google son muchos más honestos que los datos de otras fuentes. Una de las grandes mentiras es sobre la pornografía. La gente busca más pornografía que información meteorológica, aunque en las encuestas muy poca gente admite que ve pornografía. Mentir parece ser humano. De hecho, cuando se trata de algunos temas tabús, es lo normal, es lo esperado. Eso fue lo que descubrió otro de nuestros invitados, el británico James Rhodes. Rhodes no solamente es uno de los pianistas clásicos más taquilleros del mundo. Es también un escritor y decidió contar su historia personal en un libro. Un libro que incluye dramáticos recuentos de las violaciones que sufrió cuando era niño. Cuenta su historia de depresión, sus intentos de suicidio, su drogadicción y también su triunfo, su regreso, su transformación en uno de los músicos más importantes del mundo. Le preguntamos por qué, por qué decidió contarlo todo, por qué decidió abrirse al mundo. El libro también es una carta de amor a mi hijo y habla sobre la educación musical, la industria de la música. Pero también hablo sobre cosas muy difíciles, cosas de las que no solemos hablar, como las enfermedades mentales, el suicidio y la violación. Y todas han sido parte de mi vida. Supongo que me parecía un poco raro hablar de todo lo bueno que había ocurrido en mi vida, sin mencionar lo difícil. Sería deshonesto. Al final tuve que pasar por un largo proceso legal para publicar el libro. El caso llegó hasta la Corte Suprema del Reino Unido. Mi ex esposa me demandó y trató de evitar que se publicara el libro. Según ella, era demasiado tóxico. La decisión de Rhodes de adoptar una postura de honestidad radical le trajo problemas personales, hasta problemas legales. Pero siguió. Y al final decidió que era un sacrificio indispensable, necesario, que él tenía que contar su historia. Y él no ha sido el único. Otro de nuestros invitados ha llevado esto a otro nivel. Pues no solo contó sus secretos, sino de la gente que más quiere, de su familia. Estoy hablando del conocido periodista y escritor peruano Jaime Bailey. Lo tuvimos en el programa y le pregunté ¿por qué? ¿Por qué decidió no respetar la privacidad de su familia? Y esto me respondió. Porque creo que uno vive su vida para contarla. Porque creo que... Tu vida, no la de los demás. Claro. Pero el escritor usa la vida suya y la de los demás, que todo se funde, se entremezcla, es un batiburrillo. Para a partir de allí... Ese es el combustible. Con ese combustible enciendes la hoguera. Y es verdad que todo el mundo se quema. Así es. Se han quemado. Se han quemado, por ejemplo, sus hijas, que se negaron a dirigirle la palabra durante años. Y sobre eso también le pregunté. Y si alguien dijera que tú estás... que quieres, que tienes más amor por tu fama que por tus hijas, ¿qué dirías? Diría que la fama no es la palabra. Diría, en todo caso, que no es fama. No es fama. Es un sentido de la coherencia artística. Una especie de misión suicida kamikaze. De que los libros que tienes que contar son precisamente los que otras personas creen que no debes contar. De verdad creo que el escritor pudoroso, honorable, decente, es un escritor lisiado, minusválido. Más vale que se dedique a otra cosa. Y para cerrar esta conversación sobre secretos y la diferencia entre la vida pública y la privada, quisiera recordar otra conversación. Esta vez, una que tuve con un escritor alemán. Su nombre es Norman Oller. Oller no me habló de sus secretos, sino de los que descubrió de uno de los personajes más famosos y odiados de la historia. Un personaje que llevaba una vida privada muy diferente a la que todo el mundo conocía. Se trata ni más ni menos de Adolfo Hitler, quien tenía una reputación de llevar una vida muy sana, que no tomaba alcohol, que no fumaba, que no tomaba café, que era supuestamente inflexible con sus rutinas personales. Hitler estaba recibiendo muchas drogas que hoy en día consideraríamos dopaje. Si el dopaje fuese legal en los deportes, todos los atletas tomarían todo tipo de hormonas y esteroides para estar en forma. Y Hitler usó esto muchísimo entre 1941 y 1943. Y luego, en 1943, toma por primera vez un opiáceo, una droga que en Alemania se llamaba eucodal, que es muy similar a la heroína y consume bastante de esa droga hasta el final de 1944. ¡Gracias!